¿Qué es lo que le hemos hecho a los chavistas, maduristas, socialistas, comunistas, castrochavistas en Venezuela, que desprecian tanto al venezolano, por no usar otro término que no debo usar? Demos inicio. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora comentan al mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Claro, y al que no vota no come. ¿Para el que no vota no hay comida? ¿Ah? Yo no sé. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí, sin comer. Claro, y al que no vota no come. Para el que no vota no hay comida. ¿Ah? Te invito a que compartas, multiplica la información y la extiendas. La mejor información es con ventana al mundo 24 horas. ¿Qué porquería? De verdad, qué tristeza. Escuchar esto. Entre risitas lo soltó. Entre risas dijo algo que es trascendental para el venezolano. La mejor forma de evitar contagio es no saliendo a votar, pero no contagio de la nueva enfermedad mundial, sino contagio de la peor peste que existe, que es el castrocomunismo, el socialismo, el chavismo, el madurismo. Ese es un cáncer. Ese es un cáncer. El fastidio que le tienen a los venezolanos. Y entre risas, no una cuarentena sin comida. Yo no sé qué significa de una u otra manera para cualquier persona que lo escuche. Pero para mí significa que aparte de que en Venezuela no hay comida, los profesores no ganan lo suficiente. Los enfermeros, las enfermeras, los médicos, los ingenieros, el sector público no gana como debe ganar. Y pasan hambre y necesidades los pensionados y las familias venezolanas. Él sale humillando, él sale atacando al pueblo venezolano, obligándolo a que participe en un fraude electoral. Eso no es tener conciencia y eso es no querer a los venezolanos. Eso es un fastidio que le tienen al pueblo venezolano. Yo no sé qué mal le hemos hecho. Pero lo único que sí le digo es que muy pronto veremos la libertad de nuestro país. Muy pronto los veremos en una cárcel. Señor Diosdado no se le va a dar y eso quiero que se le quede en lo más profundo de su cerebro. No se le van a dar libertad y sabe que tampoco se les va a dar ni una gota de esperanza de libertad para ustedes. Ustedes han hecho un daño tan gigante a nuestro país. Son genocidas, violadores de derechos humanos y aún así salen hablando de esta manera. Y nos conduele, nos duele lo que pasa. Totalmente nos duele. Y entre otras noticias dentro de la noticia familia, empresas chinas vigilan y censuran a los venezolanos y hoy fueron sancionadas por Estados Unidos. Les informo y les coloco esta imagen que fue la sanción. Tesoro sancionó a CEIC por apoyar esfuerzos de Maduro para sovocar democracia venezolana. OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la empresa de tecnología china por apoyar esfuerzos de Maduro para sovocar la democracia en Venezuela, incluidos esfuerzos para restringir el servicio de internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos. Más subyugación. Estamos subyugados los venezolanos y se nos bloquea. Eso sí es un bloqueo, no el bloqueo que ellos intentan disfrazar, que los Estados Unidos son los que tienen pasando necesidades al pueblo venezolano. Este sí es un bloqueo y esto sí es privar de la libertad de expresión. La empresa de tecnología china continúa desafiando valores democráticos de libertad y transparencia mediante desarrollo y exportación de herramientas para monitorear, censurar y vigilar actividades de ciudadanos en internet. Los gobiernos no democráticos utilizan tecnologías exportadas por China como las del CIEC ha proporcionado para reprimir la disidencia política dentro de sus propias fronteras. ¿Qué significa esto? Esto significa bloqueo al internet por medio de los chinos para frenar la verdad que se dice en los medios de redes sociales, en los medios informativos. Por eso cuando nosotros te decimos comparte, multiplica y extiende la información es porque es extremadamente importante y es extremadamente importante compartir porque si esto se multiplica y se sabe no nos puede meter gato poliebre. Esta organización que priva de la libertad de expresión a los venezolanos a través del internet ha estado apoyando los esfuerzos cibernéticos maliciosos del régimen de Maduro desde el 2017. Ha proporcionado softwares capacitados y experimentales y técnica a identidades gubernamentales de Venezuela, que luego se utilizó contra el pueblo de Venezuela, brinda apoyo cibernético y expertos técnicos al proveedor estatal de telecomunicaciones Canteví, que controla al 70% del servicio de internet en toda Venezuela. El conjunto de software y hardware que esta empresa tiene proporcionó a Venezuela es una versión comercializada de Fireworks de China. El gran cartafuegos es el sistema nacional de filtros y bloqueos de web de China. Se utiliza para mantener estricta censura en línea, controlar información a la que los ciudadanos chinos pueden acceder fuera de China y evitar la difunción interna de contenido que los líderes políticos consideran indeseable. O sea, que no les conviene que se sepa la realidad de lo que sucede en China y de lo que sucede en Venezuela, en estos países que son comunistas. Al principio coloqué una imagen que la vuelvo a colocar en este momento para que la vean y es la sanción que le proporcionó a Estados Unidos, dándoles una estocada necesaria para que dejen de privar la libertad de expresión de los medios informativos que vivimos llevándoles a todas las personas siempre al alcance de la mano de cada uno. Yo te invito a que compartas, multiplica la información y la extiendas. Es importante entender esto que acontece en nuestro país y en el mundo. Sin más que decir, un abrazo lleno de calor humano y hasta una próxima.